Durante la Segunda Guerra Mundial, en la aviación soviética, hubo mujeres con un papel muy destacado. Algunas aviadoras como Valentina Grisodubova, Polina Osipenko y Marina Raskova ya se habían convertido en heroínas de la Unión Soviética, el más alto título honorario de la URSS. Pero en octubre de 1941 se precipitaron los acontecimientos. Los alemanes avanzaban con mucha rapidez hacia Moscú. En ese contexto desfavorable, las mujeres soviéticas jugaron un papel fundamental en las fábricas, pero también en el campo de batalla. Se unieron más de 800.000 de forma activa. Y la propia Marina Raskova acudió al Kremlin para ver a Stalin, con quien se llevaba bien, y presentarle una propuesta. ¡Una fuerza compuesta exclusivamente por aviadoras! ¿Cómo? ¡Me parece bien! Stalin dio el visto bueno, pero solo se formaría con voluntarias. Se presentaron tantas que se crearon tres regimientos. El 586 de cazas, el 587 de bombardeo y el 588 de bombardeo nocturno. Todas las voluntarias querían entrar en el de cazas. Sin embargo, el que se llevó la gloria fue el 588 de bombardeo nocturno. Estas aviadoras completarían tantas misiones con éxito que los alemanes las apodaron Brujas de la Noche. Pero no fue un camino fácil. En 1941, los nazis se encontraban a escasos kilómetros de Moscú. Marina Raskova tuvo que evacuar a sus regimientos y formar a estas jóvenes, que rondaban los 20 años, en unas condiciones muy duras. El regimiento de caza y el de bombardeo nocturno recibieron a la vez la orden de ir al frente entre abril y mayo de 1942. Las misiones de poca importancia que encomendaron al regimiento de cazas dejaban ver que confiaban poco en ellas. En cambio, la primera misión de las mujeres del regimiento de bombardeo nocturno fue castigar a las tropas nazis que avanzaban sobre Rostov del Don. Y desde ese momento su trabajo fue constante y disciplinado en jornadas agotadoras. Con sus incursiones nocturnas desmoralizaban a los alemanes, a quien apenas dejaban dormir. Y de aeródromo en aeródromo, las aviadoras del 588 cubrían la retirada de las tropas soviéticas. Me encanta el olor a Napalm mientras nos retiramos. ¡Eso es de la guerra de Vietnam, cretino! Mientras, el 587 de bombarderos recibió la orden que tanto habían esperado, volar al frente. Y fueron a una de las batallas más duras, Stalingrado. En el viaje una tormenta provocó que el avión en el que iba Marina Raskova se estrellase y muriese. Sus cenizas fueron enterradas en el Kremlin. Para despedirlas se celebró en la un funeral de estado. Pero aún quedaba otro giro. Stalingrado se había convertido en un infierno para los nazis. Y a principios de 1943, Friedrich Paulus, el nuevo mariscal de Campos, se rindió. Comenzó así la retirada alemana, aunque las experimentadas aviadoras soviéticas siguieron hostigando a las tropas nazis en su huida. ¡Os odio, brujas de la...! A veces se idealiza la guerra, y en el caso de estas mujeres también ocurre. Por eso no debemos pasar por alto las enormes penurias que sufrieron. Incluso la propia URSS las usó como propaganda. Aunque todo ello no hace palidecer los esfuerzos y logros en su lucha contra los nazis.